Un saludo muy especial para todos. Hola, les habla Andrés Rincón, profesor de Viverus Siempreverde. En esta ocasión vamos a hablar del ají ornamental. Inicio diciéndoles que el nombre científico del ají ornamental es Capsicum anun. Esta planta es originaria de Centroamérica y esta es una planta de tipo arbustivo. Esta pequeñita que yo tengo acá es una planta súper joven, pero miren ya la cantidad de ajís que tienen. Miren qué lindos son, miren qué bonitos son. Bien, esta planta es de origen arbustivo, perdón, quiero decir, es de tipo arbustivo. Es una planta que puede llegar máximo, más o menos, a los 70 centímetros de altura. Miremos acá lo que son las hojas. Aquí yo la acerco. Estas son hojas de tipo lanceado, de un color verde oscuro, como podemos acá darnos cuenta. Y esta planta tiene múltiples tallos. Miren acá la cantidad de follaje y de tallitos que ella va generando. Esto es algo muy característico de la planta de ají. Las hojas pueden llegar a tener máximo unos 7 centímetros de longitud y en promedio, aunque esta está pequeña, ¿no? Sí puede llegar a tener por lo menos unos 3 centímetros de diámetro la planta. Bien, los frutos, miren qué bonitos son los frutos que tenemos acá. Ahora, estos frutos es el máximo atractivo de este ají ornamental, que por ende se utiliza para decoración. La planta da flores y son flores muy pequeñitas, son flores que, digamos, pueden pasar desapercibidas, pero en este caso no se le deben quitar las flores y ya les explico más adelante la razón por la cual que aún así siendo esta planta ornamental, decorativa, por el fruto, por la forma de sus frutos y por sus colores, ¿por qué no se le deben quitar las flores? Bien, aquí esta planta, como podemos darnos cuenta, los colores de los frutos en general son de color rojo, pero estos frutos van cambiando de color a medida que la planta va creciendo. Entonces, ¿qué les comento? Por ejemplo, acá hay unos que están como de color anaranjado, aquí estos están de un color como algo marrón. Bueno, permítame, yo aquí subo un poquitico la exposición de la cámara para que podamos detallar mejor los colores de los frutos. Bien, a medida que la planta genera sus frutos y que estos frutos comienzan a madurar, van cambiando de color. En sus inicios, estos frutos son de un color amarillo, luego pasan a un color anaranjado, como es este caso que tengo acá, este de aquí, este de color anaranjado, luego van pasando como a un color algo marrón, como un morado oscuro y finalmente cuando llegan a su máxima madurez es de este color rojo, miren qué bonitos son. Estos frutos pueden llegar a tener máximo unos 6 centímetros de longitud y son de un ápice bastante importante. ¿Qué es ápice? Que en la punta es bastante aguda, es una terminación muy fina. Por ejemplo, este de acá, miren, este es el ápice del fruto en este caso, miren cómo es de agudo, prácticamente en una puntica muy aguda, es esto. Esto es algo que caracteriza a estos frutos. Es importante para, aunque me adelanto en esto, para la ubicación de la planta que sea en ambientes de luz indirecta del sol, en donde haya muy buena entrada de luz indirecta del sol. Bien, hasta acá lo que tiene que ver con las características de nuestro ají ornamental, pasamos enseguida entonces a hablar acerca de sus cuidados básicos, de sus cuidados principales. Entonces, continuamos. Comienzo diciéndoles que la planta debe estar en un ambiente de luz indirecta del sol, porque la planta debe generar las flores. Les decía en el primer segmento que las flores no se deben quitar, a pesar de que son flores pequeñas, que pasan desapercibidas, de que son flores de que no tienen mucho valor decorativo para la planta. Pero, ¿por qué no se deben quitar? Porque estas flores son polinizadas por los insectos y esa labor tan fundamental que tienen estos seres, los insectos, es vital para que la planta, estando florecida, genere los frutos. Entonces, si quitamos las flores de la planta, no se van a generar estos frutos tan bonitos, tan decorativos, que da el ají. Y entonces, es importante que aún estando la planta en un ambiente de luz indirecta del sol, sí sea un ambiente algo de exterior. ¿Qué quiere decir? De que la planta no es ideal, así haya muy buena luz. Por ejemplo, en un lugar como la sala de la casa o en una oficina, la planta no debe quedar en un sitio como ese. La planta debe quedar en luz indirecta del sol, pero que sea un campo abierto, un área amplia, un área ventilada, en donde haya buena circulación del aire, donde, digamos, esté como en algo de exterior, en donde lleguen los insectos, lleguen las abejas, a polinizar las flores que va a dar esta planta, para que se generen estos frutos tan bonitos, estos frutos que son decorativos en la planta. Entonces, esa es la importancia de lo que les digo de luz indirecta del sol, pero a campo abierto, a campo que esté totalmente despejado, con muy buena ventilación, que sea un campo en donde ustedes vean de que haya circulación de animalitos, que sea un jardín, digamos, que esté protegido de la luz directa del sol. A eso es a lo que voy, en lo que tiene que ver con la ubicación de la planta. En cuanto al sustrato, recomiendo sustrato que sea a base de tierra negra, que lleve cascarilla para que haya buen drenaje, para que haya buen drenaje el agua. También que lleve turba, es importante que la planta conserve algo de humedad en el sustrato. Y también que lleve, de ser posible, hojarasca. Eso es lo que recomiendo, esos cuatro componentes. Tierra, cascarilla, turba y hojarasca. En lo que tiene que ver con el abono, recomiendo aplicar abono cada 30 días. El abono, recomiendo que sea rico en elementos menores. El abono lo podemos aplicar con el riego de la planta. En lo que tiene que ver con el riego, recomiendo por lo menos hacerlo de una a dos veces a la semana, dependiendo del clima en donde estemos, como regla general, que es algo que ya hemos dicho aquí muchas veces. Vayan mirando cómo está el sustrato. Si ustedes ven que el sustrato ya comienza a secarse, es el indicativo para que ustedes apliquen el agua a la planta. Es importante que la planta no se deshidrate. Si la planta se deshidrata, no va a producir flores. Y por ende, si no produce flores, no va a producir los frutos. Eso es fundamental. Entonces, en el riego es la clave. Vayan mirando el sustrato. Pero si estamos en climas muy calurosos, en temperaturas muy altas, diría que de dos a tres veces a la semana. Si estamos en un clima frío, diría que de una a dos veces a la semana. Bueno, pasamos entonces al último segmento en donde les daré otros consejos útiles para mantener a nuestro ají ornamental. En referencia a plagas y enfermedades. Entonces, puede atacarla la araña. Eso es en caso de que tengamos la planta en ambientes de temperaturas muy altas. Lo que también ya aquí les he recomendado. Vayan mirando la planta. Si hay presencia de arañas, quítenlas con la mano. ¿Correcto? Pero en un caso de que ya haya mucha presencia de araña, entonces una recomendación es aplicar agua con un atomizador en forma de spray. Que tenga un buen rociador. Que tenga muy buena presión por encima y por debajo de las hojas para aumentar el fresco de la planta. Eso es importante. Esta es una planta de origen tropical para evitar la presencia de arañas y controlar a las arañas. Eso es importante. Digamos que esos dos métodos para controlar a la araña. Control manual y aumentar el nivel de humedad, el nivel de fresco en el follaje de la planta. También que puede presentarse. Se puede presentar ataque de babosas o también ataque de caracoles. Esto en este caso en que la planta la tengamos sembrada en un jardín. De ser así que recomiendo, trituren cáscaras de huevo muy bien trituradas y apliquen una línea circular alrededor del tallo de la planta para evitar la presencia de los caracoles como primera medida. En segunda medida, control manual, coger los caracoles con la mano uno por uno y evitar de que se coma en el follaje de la planta. En lo que tiene que ver con hongos, en un caso de que haya mucha humedad, en que haya bastante... Que nos pasemos en el riego en caso de que tengamos a la planta en una matera. Porque como ustedes pueden ver acá, aquí está en una matera, la planta va a seguir creciendo. Pero esta planta se presta para tener en matera o para tener sembrada en piso. Entonces, si hay presencia de hongos, vayan mirando qué tallos de la planta están afectados. Entonces, cortenlos, quítenlos, quiten todas las partes afectadas. Si persiste el problema de hongos, podemos aplicar bicarbonato de sodio. Les dejaré en alguna de estas esquinas el video en donde nosotros explicamos cómo hacer el uso correcto del bicarbonato de sodio para el control de hongos en nuestras plantas. Dos consideraciones finales que considero que es importante que sepan. Entonces, cuando ya los frutos comienzan a arrugarse, obviamente pues va perdiendo valor decorativo la planta. Porque ya los frutos no van a tener un aspecto agradable cuando comiencen a morir, a marchitarse. Y eso es porque las semillas que están dentro de los frutos, pasados más o menos unos 15 días, ya pierden vigor. Y obviamente ya el fruto se ve afectado. Lo que recomiendo en esos casos, quiten los frutos, córtenlos. ¿Por qué? Pues estéticamente no se va a ver bien. Y vamos a hacer que la planta, aún así, teniendo unos frutos ya marchitos, la planta gaste energías para mantenerlos a ellos. Entonces, córtenlos. También deben tener presente que esta planta puede llegar a morir cuando alcanza una altura máxima de unos 70 centímetros. Puede llegar a morir también porque ha florecido al máximo, ha generado frutos, ha logrado su altura máxima y la planta podría llegar a morir. Deben tener eso presente. Para que la planta sea duradera, es importante que les hagan las limpiezas de las hojas secas, tallos secos, correcto, quitar las flores secas, quitar los frutos que se estén empezando a podrir, a marchitar, para que en lo posible la planta sea lo más duradera posible. La propagación de la planta no lo he hecho. Nosotros hemos trabajado la planta como manteniéndola y también a nivel comercial, pero la planta no la hemos propagado, pero la planta se puede propagar por semilla. En este caso, ustedes pueden comprar la semilla o también pues hacer el ensayo de tomar un fruto, un fruto bien bonito, bien grande, sacar las semillas y trabajar las semillas en un buen ambiente de humedad, en un buen ambiente de luz, nunca lo hemos propagado, pero en este caso mi consejo es que si lo quieren propagar, compren las semillas y sigan las recomendaciones del productor de semillas que va indicando la empaquetadura. Bueno, hasta acá lo que les quería compartir acerca del ají ornamental. Me despido, ha sido un gusto para mí haberles compartido estos conocimientos. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos. Los invitamos para que se suscriban al canal de Vivero Siempre Verde. Un feliz día. Un feliz día.